Hoy desde el hemiciclo del Salón de Sesiones, Dr. Jesús Enrique Lozada, honramos a los nutricionistas y dietistas, quienes con su labor contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Ellos nos enseñan que la alimentación no es sólo una necesidad básica, sino una herramienta poderosa para prevenir enfermedades, potenciar el desarrollo y mantener la energía que nos impulsa a alcanzar nuestras metas. Los nutricionistas y dietistas no sólo trabajan en consultorios o clínicas, ellos van a cada rincón, desde hospitales hasta centros educativos, comunidades y redes sociales. En cada lugar su impacto se siente, sus conocimientos se traducen en un mejor futuro para todos. Su rol es crucial para adaptar, educar y guiar hacia una alimentación adecuada, aprovechando los recursos disponibles y promoviendo una vida más saludable. A cada nutricionista y dietista les agradecemos por su entrega y profesionalismo. Su trabajo es esencial para construir una ciudad más sana, fuerte y más esperanzada. Hoy celebramos su vocación. Gracias por cuidar de nuestra Maracaibo. Consejo Municipal de Maracaibo. Legislando para nuestra ciudad.